Conciencia Los padres no quieren aceptar esta relación Dicen que no soy bueno para ti y que no tengo opción Que soy bandido y no te merezco Que soy de clase va y que no pierda mi tiempo Si para la moda no hay edad ni de trato social No entiendo por qué con esto ellos quieren acabar Si nunca han visto algo malo de mí Si lo único que quiero es hacerte feliz Habla con tus padres y que me conozcan en persona Pa' ver si razonan Quiero que sepan que por ti yo lucharé Y que hasta amor nunca renunciaré Yo no renunciaré Como un soldado Yo lucharé Yo no renunciaré Como un soldado Yo por ti lucharé Dile a tus padres que yo soy el que te hace feliz Y que este amor no lo podrán destruir Que seguiremos aunque ellos no quieran Que no se preocupen que yo cuidara a su nena Nadie en el perpetuo Todos cometemos errores Antes tenía pistolas pero las cambié por flores Para su hija Pa' que se enamore Yo no soy bandido Yo soy alguien noble Yo no renunciaré Yo no renunciaré Como un soldado Yo lucharé Yo no renunciaré Como un soldado Por ti lucharé Ojalá y no entiendan Siempre serás mi nena Que este amor no va a cambiar Es grande y sobrenatural Ojalá y no entiendan Siempre serás mi nena Que este amor no va a cambiar Es grande y sobrenatural Yo no renunciaré Como un soldado Yo lucharé Yo no renunciaré Como un soldado Por ti lucharé Yeah Sentimiento y talento El artista del momento J.B.Y. Aquí es para dos Yo soy Duván F El artista Junta J.D. El melódico Jaja Que no se te olvide Nunca hay crímenes A una persona No son tratos sociales Caras vemos Corazones no sabemos Uno Que no se te olvide Enfocent Enfocent Acércite Enfocent Sucre Enfocent 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 Y Enfocent Gracias por ver el video.